Alrededor de 30 voluntarios de libros para niños se realizaron una jornada de lectura en barrios de Managua en conmemoración del Día Internacional del Voluntariado este 5 de diciembre. Uno de ellos fue en el barrio Jorge Dimitrov, donde los voluntarios leyeron cuentos infantiles con el fin de promover el hábito de la lectura. La idea de desarrollar esta actividad es precisamente, por un lado, dar a conocer el trabajo de libros para niños, que es fomentar la lectura de manera placentera, y por otro, estimular a los jóvenes a que se integren en esta labor de compartir libros y lectura dentro de su comunidad. En el caso del barrio Jorge Dimitrov tenemos un equipo de 11 voluntarios que han tenido la oportunidad de hacer visitas casa a casa y después ellos van a poder compartir lo bonito que ha sido para ellos, que un niño que no tiene acceso a libros pueda tener esa oportunidad de leer. Para nosotros es un derecho, la lectura es un derecho que debemos de compartir. Este rincón está dentro de un centro escolar, entonces una rutina es que los niños vengan a visitarlo. Entonces, en promedio nosotros tenemos 40 niños diarios en este lugar, entonces en promedio en la semana tenemos unos 250 niños. Según libros para niños, el aporte del voluntariado en la promoción de la lectura en los barrios es relevante. Los niños son el futuro de nuestro país. Yo, como madre de familia, desde que empezó este proyecto, me gustó porque a mi niño le gusta que le lean cuentos. Cada vez que yo llego a casa me pide que le lea cuentos, aunque sean los mismos repetidos. Y cuando llegamos a todas las casas que los niños lleguen, se alegran, disfrutan y siempre dicen, allá viene el muchacho de los cuentos o el muchacho de los cuentos, nos van a leer cuentos. Se entristecen cuando ya terminamos la jornada con ellos y ya nos volvemos a sus casas. Este 5 de diciembre es la fecha designada por las Naciones Unidas para celebrar el Día Internacional del Voluntariado. Noticias 12, Darlene Tellez.